ahora sí ya le entendí es que se le hace así miren así así digo para los que no sepan como nos hicieron aquí está la chapa que no es chapa de saldaba y se pone aquí en la mera línea tampoco es saldaba es bisagra vamos a poner una puerta ya está listo el carpintero aquí tenemos herramientas esto 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 y esto a ver qué vamos a hacer con eso dicen que se pone en la línea vamos a poner las bisagras pero no tenemos router a bueno no te asustes aquí hay dos maestros que te van a ayudar y te van a explicar paso a paso esperamos te quede igual que a ellos primero uno sin router pero este otro va a ser con router así que las dos formas son importantes el router tal vez sea importante y muy importante se podrá como se hacen los encajes para insertar las bisagras tenemos que tener cuidado con los formales en dirección a la beta porque con un pequeño golpe como vemos aquí se raja la pieza sin embargo trabajando perpendicular a la beta con el formón podemos dar unos fuertes golpes bueno y en caso de que no le entiendas a uno ahí está el otro o puedes combinar las dos técnicas uno es con router y otro es a mano con un formón a ver ya marcamos el centro marcamos aquí el contorno a la orilla de la bisagra aquí marcamos donde va a ir este los tornillos que va a sujetar la bisagra bueno ahora vamos a pasar para allá le sobra un poquito se lo vamos a quitar para que entre bien la bisagra bueno como pueden ver ya le quitamos el poquito que lo poco que les sobraba y ella queda ya queda bien la la bisagra le ponemos tornillos ajá bueno eso se ve bien fácil al parecer es mucho mejor a mano bueno no es que sea mejor sino que aquí no hay router a ver a mano este maestro como le hizo yo sería todo nos acabamos de poner los tornillos ya sería todo como verán estas bisagra ya ya colocamos las tres si ustedes quieren que la puerta abra hacia la derecha a ver que vamos a hacer con eso ah bueno ya te dijeron como no te asustes te va a salir bien no te rajes a ver aquí está la puerta vamos a empezar con esta parte bueno hay que quitarle la bolsa y empezamos con esto dicen que 12 centímetros dicen ahí en los tutoriales los grandes maestros 12 centímetros vamos a ver si es cierto vamos a quitarle la cáscara de una vez le medimos los 12 centímetros vamos a hacerle como lo están diciendo creo que cualquier lado lo mismo izquierda y derecha no existe la diferencia si cometemos un error tiramos la puerta a la basura no que vamos a andar ligando así se pone aunque sea de escarlangar a ver aquí está la cinta ahora como nos dijeron aquí está la chapa que no es chapa de saldaba y se pone aquí en la mera línea tampoco es saldaba es bisagra dicen que se pone en la línea exactamente en la línea de la puerta ahí están 12 centímetros no sé por qué sean 12 pero si ya me dijeron pues mismo que le ponga 15 o 10 que va a hacer con el formón es lo que tenemos disponible ahí a la mano a ver esperamos no equivocarnos ya tenemos esto costó 90 pesos vamos a abrirlo la mejor herramienta del carpintero y trae esta su protector para que no se desafile viene de fábrica viene perfecto según lo que nos dijeron los maestros se tiene que pegar así o así ya no me acuerdo dijeron que era medio centímetro a ver vamos a empezar por este lado y cuidado con el primer golpe guau pues al parecer si es así o así es igual yo digo lo estamos haciendo de manera consciente esto se está agarrando la parte de esa para acá esto para adentro esperamos no equivocarnos porque nada más hay dos opciones normalmente cuando no sé algo siempre agarra la peor en este caso no sé tiene muchísisísimo filo entonces creo que este es un instrumento bastante bueno nunca creí que tuviera tanto filo lo estoy pegando bien pero bien quedito a ver aquí igual vamos a hacer lo mismo por esta línea ahora dijeron que le que le hiciéramos del hábito bueno ahora otros tres para allá creo que así era y si miren se está sacando lo de adentro ya bueno y luego se supone que aquí se le pega así aquí no hay apoyo aquí si no se está fallando la cosa a ver pues yo le voy a dar así como pueda creo que ya a ver yo así le voy a estar dando ahorita por lo pronto a ver le voy a pegar bueno ay ya sale un buen puño ay está saliendo bastante hay que enderezarle aquí vamos viendo si vamos viendo vamos mal bueno yo le estoy haciendo con cuidado ahora sí ah ya le entendí es que se le hace así miren así así digo para los que no sepan dicen que vamos a ir con las vetas las vetas van para allá no es creo que vamos bien y si miren ya es ya sin golpearle solita se va yendo con las vetas decía un maestro así miren ah sí como que no era tan difícil no no hay que pasarse ah miren ya esto está fungiendo ahorita como como un cepillo bueno sí al parecer no era tan tan complicado como se parecía como parecía al principio bueno entonces vamos a ver si va bien esto sí va muy bien bueno pues gracias a dios este ahí siempre quien quien sepa más que nosotros siempre cuando alguien sabe más nos ayuda muchísimo porque nos ahorra digamos un error un garrafal que podía surgir ah que nos quedó perfecto esto miren nada más fue algo muy bueno el haber visto este tutorial fue un gran maestro de España que tal vez les voy a poner aquí un pedacito porque debemos darle el reconocimiento a los grandes maestros sin embargo trabajando perpendicular a la veta con el formón podemos dar unos fuertes golpes porque la madera se resiste a ser cortada en esa dirección cuando queremos cortar en esa dirección utilizaremos el serrucho bueno ahora le sacamos los residuos y la vamos a medir y si queda hasta la ponemos ya ah quedó perfecta bueno se supone que es cualquier lado es el mismo de las puertas yo no le veo que sea uno mejor que el otro así que para mí es lo mismo voy a ponerla aquí está bueno pero recordamos que el peor error que pudiéramos cometer y que estuvimos a punto de cometer fue haber excavado en la misma línea donde está el chapero que es este imagínense que estuviéramos que aquí estuviera el chapero y que estuviéramos excavando donde mismo estaríamos desgraciando la puerta es verdad bueno vamos a lo que sigue aquí la habíamos puesto simplemente la reiteramos a ver si es cierto uff se le cayó la punta a ver si no se le vuelve a caer solamente a mí me pasa esto ahí está el primero esto quedó muy bonito aquí está el segundo tornillo o pija o chilillo no sé cómo le llamen es que donde ya le cambian de nombre no importa vamos muy bien ay por cierto como no había tornillos especiales compramos estos nos dijo el de la fertería que era lo mismo que no me preocupaba tanto que iba a quedar bien digamos a ver si es cierto a ver sí tenía razón quedó muy bien ah bueno a ver miren listo vamos con la otra ya con experiencia tenemos que hacerlo mejor se le quita el hule y se miden los 12 centímetros no todo para poderlo seguir agarrando sin ensuciar la puerta porque luego ya que uno trae las manos llenas de polvito ahí están los 12 ahora traemos la chapa volvemos a rayarla de la misma forma aquí están los 12 centímetros aquí está al borde bueno vamos a ver ahora sí ya con cierto grado de confianza que sí se puede trabajar fácilmente con este formón se los recomendamos ampliamente por los resultados miren está mucho muy muy fácil ya agarre confianza y ahora también agarre le doy tres golpes sí con tres es suficiente miren ya estoy agarrando la experiencia necesaria como para decir que tan profundo y son suavecitos ni si hay que hacerle tan recio aunque este formón es tan fácil de trabajar que sin necesidad darle martillazos también puede salir correcto ahora sí vamos a pegarle pero así un poquito y le ponemos acá la rodilla pero aquí hay una pala para que dé sostén y si miren ya se abrió dos milímetros o tres que nos dijo el maestro así y le vamos a ir poniendo también lo de él para que vean que si le estamos haciendo caso ahora sí le damos por aquí como nos dijo el maestro miren si se mete así se le hace así acuérdense que nos había dicho cuidado con rasparla uff ya la estoy raspando mejor de aquí para allá ya la raspé maestro perdóname me estoy decepcionándolo maestro no es así porque ya le raspé acá es para allá nos dijo que siguiendo las vetas yo le estaba dando al revés de las vetas cruzadas y así no debe ser bien claro nos lo dijo por eso ahí está el primer error miren ya le hice aquí unas rayaditas por no seguir las vetas como nos dijo el maestro entonces ya le estoy haciendo como él me dijo y se le hace así miren así se va moviendo bueno pero no te preocupes es como decía el dicho es lo mismo pero más barato lo que importa es que salga ahí más o menos ya que te preocupa sobre así échale bueno entonces aquí no más quedó un borbito miren este no lo he podido quitar quien sea cómo se quitará este borbito será al revés cuidado vamos a poner la chapa vamos a poner la chapa a ver la vamos a medir y al parecer quedó perfecta salvo la descarapelada que le dimos acá ese fue un error vamos a ponerle las bisagras bueno vamos a meterle como ya vimos que si se puede en su lugar exacto primero la del centro pero por qué tambalea tanto y se fue para un lado cosa curiosa pero cierta y se me cayó el torneo dentro de la bolsa aquí se cayó adentro de la bolsa con todo y hacer rin no quedó mal voy a quitar luego va a rechinar así que mejor lo voy a meterle aquí si uno lo mete chueco rechina ya me he fijado para que sepan suavecito miren suavecito para que no se se vaya chueco bueno ahora si quedó perfecto vamos a ponerla aquí esta perfecto uno salvo que aquí estamos viendo que hubo una pequeña descargada por haber metido el formón así y no con las vetas hay que meterlo con las vetas nada mas hubo dos errores aquí pero la otra me quedo mejor la primera a ver porque ya lo dijo alguien que en otras partes nunca fueron mejores al final de cuentas aquí esta si rechina lecho aceite y listo aquí esta este tutorial yo nada mas lo comparti a ponerla suscríbete Gracias por ver el video.